Hola amigos, yo soy Álvaro Felipe de Edeteam y este fin de semana me encontraba en Ciudad de México disfrutando del Edecam con toda la comunidad de Edeteam y disfrutando de su gente, de su comida, de sus paisajes, una hermosa experiencia. Durante esta semana vamos a subir los vídeos del Edecam, de las conferencias a YouTube y de las charlas a la plataforma, así que atento. Pero bueno, les decía, me encontraba en Ciudad de México y en uno de los intermedios me puse a revisar el teléfono y vi una noticia que me dejó impactado y era que Google acababa de bloquear a Huawei y no le iba a permitir usar Android en sus teléfonos. Esto era tremendo, tan tremendo que no pude evitar mostrarle el teléfono a Alexis y decirle, reventó la bomba. ¿Por qué? Bueno, como toda persona informada, yo ya más o menos tenía el contexto de lo que estaba pasando, la guerra comercial, los bloqueos, el 5G, etcétera. Hay toda una historia detrás. Pero que lleguemos a este punto de banear completamente a una empresa y evitarle usar software en cierto modo vital para su negocio. Es cierto que Huawei fabrica teléfonos hermosos. Miren, esto es una belleza, sí o no. Pero sin Android, estos teléfonos, por más bellos que sean, por más poderosos que sean, pierden muchísimo de su atractivo al usuario final. Entonces, obviamente que era un paso muy drástico haber llegado a este punto era porque algo había reventado. Internet obviamente se ha llenado de rumores, de gente que explica lo que pasa con fundamento, habiendo investigado, y también gente que atraída por el hype, atraída por los likes y por los suscriptores, están diciendo tonterías. De verdad. Yo te recomiendo que si quieres informarte sobre este tema, evites seguir esos canales que te dicen mira, este teléfono tiene celeste con moradito, es muy chulo, y acá tiene el botón de encendido, y acá tiene el botón de bajar y subir volumen. Y acá tiene tres cámaras, una arriba, la otra al medio, y la otra abajo. Y abajo tiene la luz de flash, y al frente tiene una pantalla que es todo pantalla, y el lector de huellas que es muy bonito, porque la versión anterior... Ok, yo también puedo hacer eso, miren, es muy fácil, ¿no? Pero cuando toca hablar realmente de los movimientos a nivel mundial de las finanzas y de la tecnología y hacer análisis, no te recomiendo para nada ese tipo de canales que están esparciendo muchos rumores. Con honrosas excepciones, debo decirlo, pero en general están esparciendo rumores sin ningún fundamento. No entienden cómo funciona el mundo de la tecnología. Es más que abrir cajas, obviamente. Así que quiero explicarte hoy qué está pasando realmente. Si tú crees que es Google quitándole la licencia a Huawei, o tú crees que a partir de ahora deberías regalar o vender o cambiar tus teléfonos Huawei, realmente te estás perdiendo de toda la historia que es mucho más grande que esa, y te la voy a pasar a explicar. En primer lugar, hablemos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Tú sabes, o debes saber, que Estados Unidos es la primera potencia mundial. Pero no siempre lo fue así. Digamos que las potencias mundiales se crean a partir de una disrupción. La disrupción que volvió a Estados Unidos una potencia mundial o la primera potencia mundial fueron las guerras mundiales en las que Estados Unidos tuvo una labor fundamental y la guerra fría luego con la Unión Soviética. Esa guerra por llegar al espacio, esa guerra en la que todos tenían miedo de que alguien apriete el botón y explote el mundo. La Unión Soviética se deshace y Estados Unidos queda como el líder absoluto por varias, varias décadas. Sin embargo, hay otra gran potencia mundial que es China. China durante muchos años ha sido vista como la fábrica del mundo. Si tú quieres fabricar zapatos, lo mandas a China. Si tú quieres fabricar colchones, mandas a fabricar en China. Si tú quieres fabricar teléfonos, lo mandas a fabricar en China. Apple fabrica los iPhone en China. China, obviamente, también intentaba ponerse al día con estos mercados, sacando copias, lo cual hizo que sean famosos los productos chinos baratos, las copias baratas de China. Pero poco a poco China ha empezado a crear productos de mayor calidad. En 2015 se desarrolló el plan Made in China 2025, es decir, hecho en China 2025. Un plan de 10 años que busca que China deje de ser la fábrica del mundo para convertirse en líderes de la industria, en crear los mejores productos y añadir mucho valor e innovación al mundo. Es decir, ser la primera potencia definitivamente. Y según los analistas, esta cosa está sucediendo. Según los analistas, para 2030 China será la primera potencia mundial y probablemente incluso antes. Hay que tener en cuenta que China de por sí es un mercado gigante. Es un mercado tan grande, tan grande, que puede subsistir sin mirar hacia afuera. Por ejemplo, en Google. Por ejemplo, en China no usan Google, no usan Facebook, no usan WhatsApp. No lo necesitan. Tienen sus propios productos. Son tan grandes que pueden vivir sin necesidad de los productos que todos damos por sentados. Cuando una empresa quiere hacer comercio, quiere hacer un tipo de industria con China, debe aceptar ciertas condiciones como ceder parte de sus tecnologías o sus secretos comerciales. Eso ha hecho que varios países consideren que las políticas comerciales de China son anticompetitivas. Donald Trump, antes de llegar a la presidencia, es decir, en campaña, dijo claramente que este plan hecho en China 2025 era una amenaza directa contra el liderazgo de Estados Unidos y que él se iba a encargar de combatirla. No solo por el plan hecho en China 2025, sino porque Estados Unidos tiene un gran déficit comercial. Para que entiendas esto, debes entender el concepto de balanza comercial. Una balanza donde los pesos se pueden equilibrar o uno puede estar más fuerte que el otro. En la balanza comercial tenemos exportaciones, es decir, lo que el país vende a otros países, e importaciones, es decir, lo que el país compra a otros países. Para que la balanza esté bien, deben haber más exportaciones que importaciones, ¿cierto? Claro, tú debes vender más cosas de las que compras, porque eso significa que eres un mejor productor, que ingresa más dinero, más capital al país que lo que compras. Porque si compras mucho más de lo que vendes, significa que dependes muchísimo del exterior. Cuando lo que vendes, tus exportaciones, superan a tus importaciones, hablamos de superávit comercial. Pero cuando tus importaciones, lo que compras, supera a lo que vendes, hablamos de déficit comercial. Y el déficit comercial de Estados Unidos es enorme. Si bien la economía de Estados Unidos ha mejorado, su déficit es gigantesco. Y el déficit comercial más grande lo tiene con China, como puedes ver en este gráfico. A partir de 2018 empezó la guerra comercial entre China y Estados Unidos como tal, porque Estados Unidos le subió los aranceles a las importaciones chinas. Los aranceles son, digamos, el derecho que tienes que pagar por hacer estas importaciones, por venderle a Estados Unidos. China respondió también poniendo aranceles a los productos norteamericanos que se vendían en China. Ya han estado ahí en una guerra de aranceles. Y estos aranceles se aplican a muchos tipos de productos, incluso materias primas o minerales. Pero ese es un tema ya más de un canal de economía o un canal de finanzas, más que de un canal de tecnología como este. Así que solamente te doy ese panorama para que entiendas por dónde va la historia. Ahora sí pasemos específicamente al caso de Huawei. ¿Es una guerra entre Google que le quita Android a Huawei? No. Realmente Google no tiene nada que ver en esa historia. Es decir, tiene que ver, pero es un daño colateral. Realmente no es Google parte de la guerra. La guerra, digamos, que es entre Donald Trump y China. El gobierno de Estados Unidos ha acusado a China, y específicamente a dos empresas, que son ZTE y Huawei, de espionaje. Sin ninguna prueba, ninguna prueba. Y ojo, yo no estoy defendiendo a Huawei, por más que soy fanático, uso sus teléfonos, me fascinan. Y si yo comprar un teléfono, la única marca que tengo en mi cabeza es Huawei, no Samsung, no nada. Pero no los estoy defendiendo. Estoy citando los hechos. ¿Ok? No hay pruebas. Nunca han mostrado una sola prueba. Simplemente han mostrado un documento del Congreso de los Estados Unidos del 2012, en el que se sospecha, se sospecha, que China podría estar espiándolos para robarse sus escritos comerciales, su tecnología, etc. Y es increíblemente irónico, porque Estados Unidos está comprobado que espía. Comprobadísimo. Que incluso habló con Cisco para instalar puertas traseras para espiar. Que ha espiado a gobernantes europeos. Que Edward Snowden, que se acuerdan que demostró que había un programa PRIMS de la NSA para espiar, tuvo que huir del país. Y es considerado hasta ahora un traidor increíble, ¿no? O sea, tú delatas al criminal, al delincuente, que es el gobierno que espía a todo mundo, y tú eres el traidor. Tú eres el delincuente. Es el mundo al revés. Entonces es muy curioso que el país que está demostrado que espía, acuse a otros de espiar sin pruebas. Es irónico. El ladrón cree que todos son de su condición. Bueno, pero vamos a los hechos. No hay pruebas, hay solamente sospechas. Hasta el momento, con toda la tecnología norteamericana, con todos los expertos, con todos los consultores y todo esto, no se ha podido demostrar nada. Huawei siempre ha respondido con burla, con ironía, ¿no? Que no, no, ellos nunca van a instalar puertas traseras, ni van a usar PRIMS, ¿no? El caso es que aún sin pruebas, sin nada, Estados Unidos vetó a Huawei. Y los teléfonos de Huawei, y no estoy hablando de este fin de semana, estoy hablando de tiempo atrás, ¿ok? Estados Unidos vetó a Huawei y los teléfonos de Huawei no pueden venderse por la vía regular, es decir, a través de operadoras en Estados Unidos. A lo mucho podrías comprarlos vía envío, ¿no? Envío del extranjero. No puedes ir a una tienda y comprarlos. Y aún así, miren el poder gigantesco que tiene Huawei, aún así, Huawei se convirtió en el segundo fabricante de teléfonos del mundo, superando a Apple. Así que el orden está así, Samsung en primer lugar, Huawei en segundo lugar y Apple en tercer lugar. Lo cual significa que el primero realmente es Huawei. Porque Huawei, sin estar en el mercado norteamericano, es el segundo. ¿Te imaginas si estuviera permitido en el mercado norteamericano? Obviamente es el primero, no nos queda ninguna duda. El año pasado, la empresa china también, ZTE, fue sancionada por Estados Unidos y se le prohibió adquirir cualquier producto estadounidense. Y, valgan verdades, se requieren productos estadounidenses para tecnología. Entonces, ZTE se vio en un problema gigantesco y tuvo que pedir un rescate, que incluso intervinieron los gobiernos. Entonces, ZTE tuvo que pagar una multa de mil millones de dólares, una multa, y cambiar a toda su junta directiva para que Estados Unidos le quite la sanción. Es una cosa irónica, ¿no? Como Estados Unidos sigue creyéndose el dueño del planeta. Siguen creyéndose que todos los países son su patio trasero, donde ellos pueden venir y decir lo que se hace o lo que no se hace. Este año, 2019, en febrero, si no me falla la memoria, fue el Mobile World Congress en Barcelona. Y en este Mobile World Congress se hizo demostraciones de las redes 5G ya funcionando, con tecnología de Huawei y, obviamente, operadoras como Vodafone u otras. Hay que dejar en claro algo. Huawei, y esto va sobre todo para mis amigos youtubers que les gusta abrir cajas de celulares, Huawei es más que una empresa de teléfonos. Huawei es el mayor fabricante de dispositivos de red en el mundo. Sí, escuchaste bien, el mayor fabricante de dispositivos de red en el mundo. Y la empresa con mayor cantidad de patentes de 5G en el mundo. Es la empresa que ha invertido más recursos, más investigación y desarrollo en las nuevas redes 5G. Por lo tanto, Huawei está muchísimo, muchísimo adelantada a la tecnología norteamericana en 5G. Y al final vas a entender que todo este pleito es 5G en realidad. No es Google, no es Microsoft, no es Intel, no es ARM, es 5G. Después del bloqueo de Donald Trump, para que no se vendan los dispositivos de Huawei en Estados Unidos, no solamente teléfonos, sino dispositivos de red, para que las empresas no hagan tratos con Huawei, Donald Trump intentó chantajear, presionar a las naciones europeas para que hagan lo mismo. Las naciones europeas, obviamente, le dijeron, nosotros somos completamente autónomos y hacemos negocios con quien nos venga en gana, ¿ok? Es nuestro asunto. Nosotros no tenemos ninguna prueba de que Huawei nos espíe, más que rumores. Así que para nosotros queremos el 5G y quien tiene mejor tecnología de 5G a la fecha es Huawei. Así que vamos a seguir haciendo tratos con Huawei. Donald Trump presionó, presionó con sanciones a estos países si seguían haciendo tratos con Huawei. Pueden creerlo, los chantajeó. Es la manera más vil y más asquerosa de hacer negocios. Es decir, ¿cumples con mis demandas o te quedas sin EDCAMP? Uy, me confundí. Ese es otro chantaje, pero es igual de asqueroso. Y uno de los casos más duros de esta guerra fue cuando la gerente de finanzas de Huawei e hija del presidente de esta empresa fue detenida en Canadá. Es decir, estamos hablando de casos ya muy duros. O sea, detener al directivo de una empresa por rumores, saltarse toda la ley porque la ley dice que tú no eres culpable hasta que se demuestre que eres culpable y mientras tanto eres inocente. Pero la gerente de finanzas, no recuerdo el nombre nuevamente porque es chino, me van a perdonar, pero lo voy a escribir por ahí. Es detenida, es acusada de fraude, es acusada de lavado de dineros, es acusada de hacer negocios sucios con Irán. A pesar de que Irán tenía un veto de Estados Unidos, porque a Estados Unidos le gusta ponerle vetos a todo el mundo, como si ellos fueran los papás y los demás, pues sus hijitos que deben hacer caso. Pero la respuesta de Huawei siempre fue la misma. Huawei es demasiado poderoso para arrodillarse frente a Estados Unidos. Detener a la gerente de finanzas de Huawei no va a hacerle ningún daño a la empresa. Es más, la va a ser más poderosa. Esa fue la respuesta. Y llegamos a este fin de semana. Bueno, he acelerado mucho la historia, pero llegamos a este fin de semana en el cual Donald Trump firma un decreto amparado en una ley que permite que el presidente bloquee a ciertas empresas cuando sienta que estas empresas amenazan la seguridad y los intereses comerciales del país. Entonces, firma ese decreto en el que mete a Huawei en una lista negra. Esta lista negra, contraria a lo que muchos piensan, no prohíbe a Huawei de tener comercio o negocios con Estados Unidos. En realidad, lo que hace es que si alguna empresa norteamericana quiere hacer negocios con Huawei, debe pedir una expresa autorización al gobierno. Es decir, debe pedir la autorización y el gobierno debe darle la autorización. Obviamente no la va a dar. Eso es obvio. Así que prácticamente lo mismo que un baneo, pero para que te hagas una idea de cómo va la historia. En la lista negra tú tienes que pedir permiso. Listo. Google no va a pedir permiso. Intel no va a pedir permiso. Microsoft no va a pedir permiso. No porque no quieran, sino porque realmente saben que la respuesta va a ser no. Es perder el tiempo. Entonces, cuando Alphabet, que es la empresa propietaria de Google, dice que no le va a permitir a Huawei usar Android en sus teléfonos, realmente está siguiendo órdenes del gobierno. No le queda de otra. Tú no puedes decirle al gobierno, no te hago caso, no me importa tu ley. No puedes hacer eso. Por más Google, por más Apple, por más Microsoft, por más gigante que seas, tienes que obedecer. O sea, podrías poner una demanda y todo el asunto, pero eso tarda tiempo. Mientras tanto, tienes que obedecer. No hay de otra. Entonces, Google dijo, ok, no me quiero meter en líos, así que le quitamos Android a Huawei. Luego vinieron otras empresas como Intel, como Qualcomm, como Microsoft, etcétera, que también dijeron lo mismo. No queremos meternos en problema, vamos a acatar la ley. ¿Sabes qué pasó? Sus acciones se desplomaron. Te voy a mostrar unos gráficos donde vas a ver cómo las acciones de estas empresas se desplomaron, algunas incluso con una caída vertical en los gráficos. Se estima que las pérdidas en el mercado norteamericano por este veto a Huawei van a superar los 20 mil millones de dólares, que no es poca cosa. Es decir, le está haciendo más daño a Estados Unidos que a Huawei. Obviamente, a Huawei le puede hacer mucho daño a mediano plazo. A corto plazo no le hace absolutamente ningún daño. Los productos que ya tienen en el mercado siguen contando con Android. Esto no es retroactivo. No es que tu teléfono mañana mágicamente va a dejar de tener software. Eso es tonto. Eso es torpe. Y he visto canales de YouTube de abre cajas diciéndote no compres un Huawei. Eso es muy idiota. Es más, yo creería que es el mejor momento para comprar un Huawei porque probablemente por todo este pánico los precios bajen y no me dejarán mentir que es uno o tal vez el mejor teléfono que existe en el mercado actualmente. Y las restricciones van a ser para los siguientes teléfonos. Es más, probablemente hasta el siguiente teléfono, que es el Mate 30, que debe salir en algunos meses, probablemente tenga Android. Esto no es seguro, pero probablemente pueda tener Android. Y para los siguientes ya vendría ya a aplicarse estas restricciones. No, no es retroactivo. Mucho ojo con eso. Además, Huawei ya se había preparado, había comprado existencia de todas las materias que necesita para poder seguir produciendo durante tres meses a un año. Las cifras varían según la fuente, pero por ahí va. A mediano plazo sí podrían sufrir, pero viendo la velocidad de desarrollo de China, viendo lo rápido que han reaccionado, viendo cómo ha escalado su economía, yo creo que a mediano plazo tranquilamente van a ver cómo solucionar el asunto. Es mi opinión. Mientras que a corto plazo, las acciones de estas empresas que lo único que han hecho es seguir la ley, no tienen nada de culpa en esto. Google no es el malo de la película. Más bien se han visto muy perjudicadas porque sus acciones han caído tremendamente. Recordemos que hace unos meses, Apple perdió una cantidad gigantesca de dinero. Perdió más dinero de todo lo que vale Facebook. Incluso en un video de este canal lo comenté. Y en gran parte una de las causas de esta pérdida de dinero era la desaceleración del mercado chino. Porque los chinos prefieren sus productos frente a un producto norteamericano. Y dicho y hecho, dos días después creo, el gobierno gringo dijo que vamos a suspender las sanciones a Huawei por tres meses. Tres meses porque, ups, nos acabamos de enterar que hay empresas que dependen de China, de Huawei. Hay regiones en Estados Unidos cuya infraestructura de red está creada con dispositivos de Huawei. Entonces se quedarían todos ellos sin internet por la payasada del presidente que ni siquiera pudo evaluar las consecuencias de sus actos. Entonces, ups, ups, tres meses más. ¿Quién sabe si en esos tres meses luego dicen ups, sí, ya no, somos amigos de nuevo? No lo sé. Pero quiero que vean que realmente ha sido una decisión apresurada. Estados Unidos puede tener mucho más que perder que China porque el futuro es el 5G. Y acá viene el tema de fondo, el 5G. ¿Qué cosa es 5G? 5G es la nueva red móvil. La red que usamos ahora es la 4G. Y la red 5G es una red inalámbrica móvil que va a ser increíblemente veloz y con una latencia prácticamente mínima. La latencia es lo que demora un paquete en llegar a su destino. Estamos hablando de latencias de hasta un milisegundo. Puedes creer prácticamente instantáneo. Es decir, tiempo real de verdad. Real, tiempo real, aunque suene redundante. Podrías descargar una película en 4K en segundos, en 3, 4 segundos a tu dispositivo. Y al tener comunicación en tiempo real de verdad, porque actualmente a lo que le llamamos tiempo real, tiene una latencia. 20 segundos, 30 segundos. Cuando uno transmite un video por YouTube, desde que uno habla hasta que llega al público, todavía pasan varios segundos. Con 5G prácticamente no habría latencia. Eso abre un mundo de posibilidades. Es decir, para la inteligencia artificial, para los vehículos sin conductor, no estamos hablando solamente de autos, estamos hablando también de vehículos aéreos sin conductor, que necesitan recibir una respuesta instantánea para poder tomar decisiones sobre la marcha. Y la inteligencia artificial es la siguiente revolución industrial. Así que está muy claro que quien domine 5G, domina el mundo. Como dije hace un momento, Huawei ha estado trabajando muy duro en las redes 5G. Estados Unidos no tiene un plan muy claro. Huawei le lleva una ventaja de años. Tiene la mayor cantidad de patentes. Así que suponiendo, y esto es una suposición, que este veto afecte tanto a Huawei que digamos los haga quebrar o los ponga en una situación tan difícil, suponiendo, en realidad no solamente se vería afectado a Huawei, se vería afectado al resto del mundo. Porque perderíamos años de investigaciones y años de trabajo duro para las redes 5G, que según todos los expertos, en 2020 van a desplegarse a nivel mundial. Y es triste. A mí me enoja, no solamente como fan de esta empresa, soy fan de esta empresa como lo fui en su momento de Steve Jobs o de Apple, porque la innovación pues te vuelve fanático. Hay que ser honesto. Es para mí imposible no quedarme admirado frente a una empresa que desde abajo va creciendo, creciendo a una velocidad estrepitosa e innovando más que los demás. No puedo evitar sentirme maravillado. Y es una frustración muy grande ver que se venza a una empresa que innova muchísimo, que hace muchos aportes a la tecnología, no innovando más, no desarrollando más, sino simplemente inventando leyes absurdas para patear el tablero. Es triste, es patético y no solamente le hace daño a Huawei, le hace daño al resto del mundo por las redes 5G, que ya estaban a punto de implementarse y no sabemos qué pasará. Porque ahora no solamente le están quitando Android, ARM acaba de decir que también le va a quitar la licencia a Huawei para procesadores, con lo cual el golpe es muchísimo más fuerte. Es cierto que Huawei fabrica sus propios procesadores. Es una empresa tan grande que fabrica sus procesadores. Los HiSilicon Killing. Sin embargo, estos procesadores usan la arquitectura ARM, por lo tanto, ellos deben pagarle una licencia, unos derechos a ARM para fabricar sus procesadores. Y así es el negocio, así es en todo el mundo. Pagamos licencias aquí y allá y todos somos felices. Pero ARM ha dicho que le va a quitar la licencia, con lo cual ya el asunto se pone mucho más complicado para Huawei. Curioso, porque ARM es una empresa británica, no tiene que ver con Estados Unidos, pero ya sabemos cómo es la historia. Han recibido presiones, ¿qué tipo de presiones habrán recibido? No lo sabemos. Huawei ha publicado un comunicado en el que dice que entiende que sus socios comerciales están sufriendo presiones muy fuertes, que entiende que no es decisión de sus socios comerciales, sino de la presión ejercida por el gobierno estadounidense y que ellos confían en que esto va a resolverse de la mejor manera. Y también en su momento dijeron que Estados Unidos subestima a Huawei. Hay que tener en claro que Huawei no cotiza en bolsa. Por lo tanto, estos vaivenes de compras de acciones, de caídas que se tienen Microsoft, Google, Apple, etcétera, no les afectan en lo absoluto a ellos. Una pregunta que muchos se hacen y yo también me hacía es cómo Google le va a quitar Android a Huawei si Android es open source. Huawei puede usar Android y ya está. Es verdad, puede usar Android. Android es open source. Sin embargo, sobre este open source que es Android, existen varias capas encima que son completamente propietarias como actualizaciones de seguridad, como Google Play Services, como la Play Store, es decir, la tienda de aplicaciones de Google y las mismas aplicaciones de Google en realidad. Es decir, Huawei podría coger el Android open source, este core, y crear un fork. Por supuesto que lo puede hacer, pero este fork no tendría acceso a la Play Store de Google, no tendría acceso a los Play Services ni a las actualizaciones de seguridad de Google y menos a las aplicaciones de Google. Esa es la respuesta. Una última cosa para que reflexiones sobre este tema es ¿por qué Huawei? ¿Por qué no Xiaomi? ¿Por qué no Lenovo o Motorola? Motorola es una empresa norteamericana, pero fue comprada por Lenovo, que es China. ¿Por qué no OnePlus y otras empresas chinas que están saliendo con fuerza? ¿Por qué Huawei? Y muchos analistas coinciden en lo mismo. Esto es 5G. Huawei es la empresa que tiene el mayor desarrollo y la mayor cantidad de patentes en 5G en el mundo. Y Donald Trump ha sido muy específico, muy literal, al decir que la carrera por el 5G la tiene que ganar Estados Unidos. Porque, repito, quien domine 5G va a dominar el mundo. Eso es innegable. La inteligencia artificial, el machine learning, los nuevos procesos automatizados que están dominando el mundo se van a dominar mucho mejor con 5G. cero latencia y velocidades increíblemente rápidas de conexiones. Prácticamente el mundo ya descentralizado de verdad. Para terminar con este video, no se trata de fanatismos. Por último, si a Huawei le va mal, le irá mal a ellos, no necesariamente a nosotros. Obviamente, va a haber un daño colateral que es, pues, dejar de recibir innovaciones, darle más facilidad a la competencia porque ustedes saben que la competencia entre empresas beneficia al usuario porque al competir ellos intentan crear mejores productos para que el usuario los tenga. Al quitar un competidor tan grande como Huawei y tan importante y tan innovador malogran el mercado y malogran la innovación. Ese es uno. Número dos, vamos a ver, yo me muero de curiosidad por ver los movimientos que hará Huawei de ahora en adelante. Tengo mis teorías, pero prefiero reservármelas y ver qué pasa, ver cómo una empresa reacciona. Y si tú estás emprendiendo, es el momento para que saques lápiz y papel y empieces a tomar notas de cómo una empresa reacciona ante estas adversidades. Huawei tenía un plan de negocio, obviamente, tenía un plan a futuro, obviamente, se lo acaban de malograr. Ellos tenían un plan B que acaba de convertirse en el plan A. Como emprendedor, te pido que analices estos casos, que investigues, que veas qué está pasando para que el día que tus planes de negocio se arruinen, también hagas lo mismo. Cojas tu plan B y lo conviertas en el plan A. Yo me muero de ganas por saber realmente qué va a hacer Huawei de ahora en adelante a futuro. Mi teoría es que los problemas se van a resolver porque China puede poner en gravísimos problemas al resto del mundo, sobre todo Estados Unidos, si se lo proponen. Si Estados Unidos sigue presionando y sigue poniendo el dedo en la llaga, China le puede dar donde más le duele, en las exportaciones de la soja o incluso, lo que deben haber estado escuchando muchos por internet, los famosos minerales raros como el antano, el manganeso que se usa para crear acero. Es decir, si China se lo propone, Estados Unidos se queda sin acero. Si China se lo propone, Estados Unidos se queda sin las materias primas, los minerales para crear chips, para crear armas. Una gran parte de la economía de Estados Unidos son las armas. En otras palabras, si China se lo propone, puede poner de rodillas a Estados Unidos. Personalmente, creo que Estados Unidos tiene más que perder que China en este pleito. Personalmente, creo que Estados Unidos se dio cuenta de que el plan hecho en China 2025 es una realidad y que les queda poquito tiempo para que China les arrebate el liderazgo y están dando las últimas pataletas de ahogado porque saben que el destino es casi inevitable y hay que hacer algo, aunque sea patear el tablero que inventarse leyes, inventarse sanciones, que es lo que le ha funcionado toda la vida a Estados Unidos, inventar sanciones. Pero digamos que esta vez se encontró con la horma de su zapato. No es tan fácil ponerle sanciones a China porque China podría responder. Eso es todo lo que quería contarles. Espero que esto les haya dado un panorama más claro de cómo está funcionando este mundo. esto es una guerra por la hegemonía mundial, es una guerra por el 5G, es una guerra por el nuevo orden mundial. Estados Unidos ha sido el líder mundial por muchos años pero todos los expertos coinciden en que va a llegar el momento en que China sea el líder mundial por sobre Estados Unidos y ese momento está cada vez más cerca y Estados Unidos está intentando todo lo posible por evitarlo y 5G es la joya de la corona. Quien domine 5G dominará la nueva revolución industrial. Es un absoluto hecho y quien tiene todas las opciones para dominar 5G es China. Eso es el punto. Android y tu P30 realmente es un daño colateral. El tema es mucho, mucho, mucho más complejo. Espero que este video te haya gustado. He pasado muchísimas horas investigando, leyendo, obteniendo fuentes para darte un contenido de calidad y si quieres dominar este maravilloso mundo de la tecnología que como acabas de ver domina el mundo y lo va a dominar aún más te invito a entrar a ed.team para que aprendas con la mejor metodología en español diseño, programación y emprendimiento porque tu futuro te está esperando. perfecto. PORETE ¡Gracias!